Hemos vuelto a James Pires. Hola, ¿qué tenemos aquí? Es una máquina de preservativos. Espero que esta vez no la confundas con una de chicles. No tienes por qué contar esas cosas en público. Ok, ¿puedes obtener una? Necesita monedas para funcionar. Ah-ha. Oh, bien ahí. Eh... ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos a ver el coche. Ok, ¿puedes usar el coche? El coche está cerrado con llave. Esto ha abierto el coche. Aunque no ha sido una forma muy elegante. Voy a coger este carnet. Parece un vidrio super cortante. No, no. No, no. No, no. No, no. No es así. No, no. Hemos un pedo de chicles. Con este cristal súper afilado, he podido recortar mi foto del carnet. Es muy grande, la verdad. Sí, y la tiene muy grande también, por lo visto. Tu comentario ha sido grosero y vulgar. El nivel de pornografía del juego está puesto suficiente alto como para poder decir estas cosas. Claro. Vamos a hablar con él. ¿Qué quieres, enano? ¿Conoces a la chica de la foto? ¿Conoces a la chica de la foto? No me suena a haber visto a una chica como esta por aquí. Mira, en la foto aparece la dirección de este local. Extraño. Puede que Ricky sepa algo. ¿Y quién es Ricky? ¿Quién es Ricky? Ricky es el dueño del local. ¿Puedo entrar a hablar con él? ¿Tienes carnet de socio? Por supuesto, ¿cómo no? Enséñamelo. Bueno, no tenemos uno, pero... ¿Qué quieres, enano? ¿Puedo entrar? ¿Tienes carnet de socio? Creo que me lo he dejado en la otra gabardina. Pero si tú no llevas gabardina. Por eso mismo. Tienes unos buenos foscos ahí. Bonitos músculos. Si me has molestado solo para decirme esto, vas a tener problemas. Oh, hmm. Veo que te gusta mascar chicle. Sí, pero desgraciadamente llevo más de cinco horas masticando el mismo chicle y ya no tiene sabor a nada. Ya me gustaría meterme otra cosa en la boca. Eh, doble entendre, estoy pensando. ¿Me ibas a decir algo? No, no, no iba a decir nada. Hi, hi, hi. Hmm. Hmm. I will beat the crap out of you. Te voy a dar. ¿Qué me vas a dar? Un caramelo si me dejas entrar. ¿Tienes un caramelo? Pues no. Vaya chasco. Me gustaría comer algo más consistente que este chicle. Ah, bueno. Puedo tener un caramelo. Tengo caramelo. Lo siento, enano. Pero este caramelo no funciona. B****. ¿Qué quieres, enano? Um, hmm. Ok. Adiós, tengo que cambiarme el tampón. Entonces, tenemos que ir y hacer algo. Let's feed the guy. Te regalo esto si me dejas entrar. Oh, una rosquilla. Me estaba muriendo de hambre. ¿Ahora me dejas entrar? No, si no tienes carnet. Okidocs. Creo que hay un plan que viene aquí. Vamos a usar la spatula. Y la cuchada. James. James. Y estos dos. Y... ¿Dónde estamos? Ok. Vamos a usar la arma. En la foto. Bien. Ahora la foto está súper pegajosa. Y lo dije... En la foto. Perfecto. Ahora parece un carnet mío. Es muy grande, la verdad. Sí, y la tiene muy grande también, por lo visto. Tu comentario ha sido grosero y vulgar. El nivel de pornografía del juego está puesto suficiente alto como para poder decir estas cosas. No, yo solo quiero hablar con él ahora. ¿Qué quieres, heno? Tengo un carnet. Tengo carnet. Enséñamelo. No sabía que tú fueras socio de este club. Venga, puedes pasar. Gracias. Pero antes, dame esa pipa que llevas ahí. Pero si yo no fumo. Bueno, sí. Pero solo fumo cuando voy borracho. Me estoy refiriendo a que me tienes que dar tu pistola. No se permiten armas en el local. Vale, pero no juegues con mi pistola, ¿eh? Qué sarcástico. Oh, it's a gentleman's bath. With all the bells and whistles. Oh, there's nothing I can do there. Ok, let's, um... I'm not sure. Let's look at this chappy. Boom. Um, got some points out of that. I'm not sure. Who do I go and talk to you first? Uh... I've got there. We've got this guy here. ¿Qué debe hacer un motero en este bar? Se le habrá estropeado la moto y se ha quedado a tomar una copa. ¿Te estás quedando conmigo? No, claro que no. Palurdo. Te he oído. ¿Un marinero aquí? Es el típico oficial de Marina que ha salido a hacer una copa en un barco. ¿Habrá venido con un barco? Sí, Peri. Se está aparcado por ahí fuera. Dos hombres bailando juntos. Qué extraño, ¿verdad? Serán muy amigos. Seguro que el camarero sabe algo sobre la chica de la foto. Eso también. Bien. Vamos a hablar con el biker. ¿Me invitas a una copa? ¿Me acompañas un momento al baño? Acabo de venir de ahí. ¿Dónde están las chicas en este bar? ¿Chicas? No creo que encontrarías una aquí. Estoy buscando a una chica. No recuerdo haber visto una chica de verdad por aquí desde el año 79. Ok, dikes. Me tengo que ir o el mundo explotará. Hasta luego. Recuerda, esto es un, eh, quote-unquote, gentlemen's club. No hay niñas aquí. ¿Me invitas a una copa? ¿Me acompañas un momento al baño? No, gracias. ¿Dónde están las chicas en este bar? Creo que te has equivocado de acera. Sorry, no hay niñas aquí. Estoy buscando a una chica. Lo siento, pero no me va a este rollo. Adiós, tengo que cambiarme el tampón. Eh, eso siempre fue el tiempo. ¿Me invitas a una copa? ¿Me acompañas un momento al baño? No, gracias. Estoy bien. ¿Dónde están las chicas en este bar? Nunca han estado. Sí, pensé que así. ¿Y? Estoy buscando a una chica. No sé cómo puedes ir con esas fotos habiendo hombres como Brad Pitt. Tengo que ir a mear. Luego hablamos. Quiero un zumo de piña. Siento decepcionarle, señor, pero no tenemos esta bebida. Aunque si le apetece probar la especialidad de la casa, invito yo. ¿Gratis? ¡Genial! Aquí tiene. ¡Licor de lagarto! ¿Licor de lagarto? Lizard liquor. ¡No! ¡Ew! Voy a probar el licor de lagarto. Peris, ¿estás seguro que quieres hacerlo? ¿Recuerdas lo que pasó la última vez que probaste el licor de lagarto? Eh, no. Precisamente por eso. Estoy bien adventurous. Voy a tomar el licor de lagarto. Muy bien, aquí tiene. Invita a la casa. Ay, tía. Llu, llu, llu. Eh. Yo he dicho ocho mil veces que no tocas mis cosas. Es un reloj equipado con la más alta tecnología. Pantalla digital de televisión. Agenda electrónica. Sistema de apertura de puertas universales. CYBERSLEEVE 2000. ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Mi reloj! ¡Me han robado el reloj! Oh, dear. Eh... ¿Qué le haría? Está completamente cerrada. Creo que alguien por error me ha encerrado en el baño. Sí, por error habrá sido. ¿Puedo salir? Está atascada. Necesitaré forzar la puerta con algo. Ok. Ahora estamos en problemas. Solo de mirarlo ya me entran ganas de mear. If you gotta go. That's a... Odd way I'm doing that, actually. Oh, come on, James. I haven't got points out of that. I don't see anything over here. You look at the sink. No logro distinguir lo que hay en el fondo. Ni en la superficie. Ajá. Ah, nothing. I don't see a thing. Look at the syringe. Es como las que el médico me clava en el culo cuando me porto mal. Y hay una moneda aquí, también. ¡Es una moneda! Debe ser lo único que brilla en este sitio. Bien. Voy a ponerlo. ¡James! Y eso también. Bien. Ahora estoy confuso. ¿Qué siguiente? A ver si encuentro algo útil por aquí. Creo que he encontrado algo. No puedo juntar estas cosas. No, eso no es lo que quería. No, no, no. No, no. No. Ahí está. No. Ahí está. Pueda. No pienso tocar esto con las manos. Necesitaría alguna herramienta para poderlo coger. Use eso en eso, si pudiera. Necesitaré forzarla un poco más para poder abrirla. Ah, esa herramienta debe haber sido realmente tóxica. Está atascada. Necesitaré forzar la puerta con algo. Por favor, seamos serios. Serios. ¿Qué? Corta que da gusto. Corta que da gusto. Use... Screwdriver. Por favor, seamos serios. Ya está todo perfectamente afilado. Ah, es muy fuerte. Espera. ¿Esto? Ya está todo perfectamente afilado. Peris, esto no va a funcionar jamás de los jamases. Ok. Eso. Y eso, quizás. ¿Juntar estos objetos? ¿Pero en qué mundo de locos vives? No, eso no va a funcionar. Ya está todo perfectamente afilado. Ya está todo perfectamente afilado. Ah, ¿qué diablos estoy perdiendo aquí? Um... No hay nada que puedo combinar para que pueda usar para abrir la puerta. Oh... Wait... Wait... What is that thing that I'm missing out on this? ¿Spetula? No puedo juntar estas cosas. No, no está funcionando. ¿Juntar estos objetos? ¿Pero en qué mundo de locos vives? I turn in the sand. A little longer than a few minutes later. It may be... You know... If I use that actually on the door itself. Necesitaré forzarla un poco más para poder abrirla. Oh, you are bloody joking me. Alright, let's use the glass on the door as well. Necesitaré forzarla un poco más para poder abrirla. This is impossible. ¿It was that easy? Necesitaré forzarla un poco más para poder abrirla. Oh, you are joking me. What else? ¿Spetula? Necesitaré forzarla un poco más para poder abrirla. Oh, there could be something else. Um... ¿Card? Esto parece que ya cede. No, bloody way. Eso ha sonado como si un elefante hubiera chocado con una puerta. Bueno, la puerta está abierta. No veo nada más. Así que, vamos a salir. ¿Quién me ha encerrado en el baño? ¿Queréis pelea? Berish, nadie te está prestando atención. Voy a averiguar quién me ha quitado el reloj. Necesita monedas para funcionar. ¿Quién me ha encerrado en el baño? ¿Quieres que te encierre yo? ¿Sabes quién me ha cogido el reloj? No sé de qué me estás hablando. El tipo ese de ahí me ha dicho que tú me has robado el reloj. No sé de qué me estás hablando. Uy, me dejé el gas abierto. Me voy. Creo que necesito un asistente aquí. ¿Qué quieres, enano? No hay problema. Oh. No va a ayudar. Bonitos músculos. Si me has molestado solo para decirme esto, vas a tener problemas. Eso es un desastre. No sé de qué me estás hablando. 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 Ah, vaya. Parece que estaba escondido bajo la manga y no lo había perdido. Desde luego, Peris. Eres un inútil. Bueno, un error lo tiene cualquiera. Sí. Y por eso has armado todo este jaleo. Estúpido. Se supone que tienes que hacer las cosas sin llamar la atención. Bueno, ya está bien, ¿no? Tú siempre provocando. No sé de qué me estás hablando. ¿Qué quieres, enano? Eh, necesito que me devuelvas mi pistola. No cuela. Hay una pelea ahí dentro y necesito poner orden. Llevo cinco años trabajando aquí y nunca ha habido ninguna pelea. Eh, no hay una. Eh, el... El camarero necesita una pistola. Me temo que lo debes haber entendido mal. No se debía referir a ese tipo de pistola. Eh... ¿Me devuelves mi sombrero y mi pistola? Pero si tú no tenías ni sombrero ni pistola. Oye, sombrero no tenía, pero pistola sí. Te he calado, chaval. Verás, la pistola es de un hombre que está en el pub y se la tengo que devolver. ¿Pretendes que me crea esto? Hmm... Había quedado con él para devolvérsela. Y cuando he entrado me he dado cuenta de que no la llevaba. No cuela. ¿Qué quieres, enano? Necesito que me devuelvas mi pistola. No cuela. Verás, la pistola es de un hombre que está en el pub y se la tengo que devolver. ¿Pretendes que me crea esto? Sí. Me ha dicho que si no se la devuelvo va a matar al camarero. ¿Al bueno de Ricky? Pero sí es un cielo. Por Dios, toma la pistola y soluciona esto ya. Gracias. Gracias. All right, we got it back. Cool. Now... It's gonna be sort of a bit of law and order in this... ¡Ay, Dios! ¡La que se ha armado! ¡Que alguien los detenga! ¡Maldita sea! ¡Nadie tiene una pistola! ¡Ay, Dios! ¡La que se ha armado! ¡Que alguien los detenga! ¡Maldita sea! ¡Nadie tiene una pistola! ¡Ay, Dios! ¡La que se ha armado! Muchas gracias, machote. Te serviré lo que quieras gratis. Muy bien, gracias. Solo he venido aquí a buscar a esta chica. ¡Vaya! ¡Pero si es mi hermana! ¿En serio? Necesito saber dónde encontrarla. ¡Es un asunto de vida o muerte! Hace mucho que no sé de ella. Viven en una mansión en Suiza. Interesante. Siguiendo las indicaciones del camarero, James Peris llegó a los Alpes suizos. ¡Y ahora estamos en tu sitio! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Ey, Cuyo! El coche está recubierto por una gran masa de nieve. Deberías intentar deshacer esta nieve si no quieres morir congelado aquí. Y si muero, se acabaría el juego. Por supuesto. Bueno, no queremos tener eso, ¿no? Deberíamos tener el juego para continuar. Es el claxon, Peris. Hace ruido. ¡Socorro! ¡Estoy atrapado! ¡Ah, cállate, Peris! Nadie puede oírte. Tendrás que pensar otra cosa. Es por donde se supone que debe salir el aire climatizador del coche. Es un lector de discos. No se coge ninguna emisora. Creo que Pacheco se olvidó de poner la antena. Sí, hemos estado aquí antes. Sí, por favor. Sí, por favor. Bueno, puedo revisar tu... ¡Muy bien! ¡Es el botón para encender la calefacción! ¡Felga el lugar! ¡Buena idea! ¡Con la calefacción encendida no me moriré de frío! ¡Hasta que se acabe la batería del coche! Hmm... Me preguntando, me preguntando... ¿Sabes qué? ¡Esta calefacción! ¡Esta es, eh... ¡Esta está en el aire! ¡Para que podamos retirarla ahora! Son curiosas las leyes de la física natural. Debido al calor, el disco ha vuelto a su forma original. ¡Mágico eso! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¿Qué podemos hacer? Oh, espera, espera. Usa el disco en el jugador de CD. ¡Oh, increíble eso! Es en el track 2. No, recuerdo eso. Esa es la escena de deserto. No, recuerdo eso. James Peresidi. Available at all good music shops. Or not. Ah, yeah. That long winded talk did with Pachy Q. Oh, the pizza stall. Nice. Right, what's next? The Café Rock. Nice little place. Yes, I have removed this part too. What's on the next one? Wow, menuda marcha tiene esta música. Lo hace vibrar todo. Chunda, 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 chunda. Chunda, chunda, chunda. Tanta vibración y energía ha derretido la nieve. Ahora puedo seguir con mi camino. Y estás libre. ¡Guau! ¡Menuda casa! No me extraña, ¿para una ladrona de diamantes? Cuando la atrape voy a salir en la tele y en los periódicos. Tengo que parecer un auténtico profesional. Ha llegado el momento de ponerme la pajarita y demostrar lo bueno que soy. Ah, cool. We'll continue this one in the next episode. We'll be right back. We'll be right back. Letos de la pruebas. Vamos avenen. P Yasin. Vamos a romper.